Ya no quiero más de ti ¿Por qué no demuestras nada? Yo solo me convencí De que lo que empieza acaba Por eso hoy no estoy pa' ti Y tú bien pendiente a mí Si me ves con otro Baby, te volves loco Estás celoso y lo noto Te la pasas mirando mi foto Creo que no me equivoco Por eso hoy no estoy pa' ti Y tú bien pendiente a mí Si me ves con otro Baby, te volves loco Estás celoso y lo noto Te la pasas mirando mi foto Creo que no me equivoco Creo que no me equivoco Nunca intento presumir de lo que tengo Pero todos me quieren por lo que valgo Tú diciendo para volver a vernos Y lo nuestro se acaba y soy que olvidarlo Mejor me quedo solo, solo Ahora quiero vivir mi vida solo, solo Olvidarme de ti, olvidarlo todo, todo Por eso ya de ti no me enamoro, moro Mejor me quedo solo, solo Ahora quiero vivir mi vida solo, solo Olvidarme de ti, olvidarlo todo, todo Por eso ya de ti no me enamoro, moro Si me ves con otro, baby, te volves loco Estás celoso y lo noto Te la pasas mirando mi foto Creo que no me equivoco Hoy no estoy pa' ti Y tú bien pendiente a mí Si me ves con otro, baby, te volves loco Estás celoso y lo noto Te la pasas mirando mi foto Creo que no me equivoco Creo que no me equivoco Ya no quiero más de ti Porque no demuestras nada Yo solo me comencí De que lo que empieza acaba No me equivoco 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 No me equivoco